¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video aquí en la ciudad de Cuenca, en mi ciudad natal, en esta ciudad bellísima del Ecuador. Y hoy queremos mostrarles un poco más de aquí porque ya teníamos algunos videos en nuestro canal antes, pero nunca les habíamos mostrado las atracciones turísticas más importantes. Y queríamos ahora turistear, conocer un poco más de mi ciudad, que a veces yo cuando vivía aquí no conocía estos lugares. Y estamos muy emocionados de volver a Ecuador, volver a mi ciudad y tener estas grandes aventuras que espero que este video les guste muchísimo. Así que vamos allá, vamos a conocer esta gran ciudad de Cuenca. ¡Vamos, vamos! Es increíble porque esta calle Santa Ana existió toda la vida, pero cuando yo era niño estaba cerrada. Entonces creo que la volvieron a abrir no hace mucho tiempo, creo que es de hace unos 5 o 6 años. Y la verdad es una calle muy bien renovadita, que tiene así gran historia con las casas de aquí. Y es junto a la Catedral, entonces una calle muy particular, la calle más pequeña de Cuenca. Entonces te recomendamos muchísimo venir a la terraza de la Catedral. Para su ingreso tienes que pagar 2 dólares por persona, aquí justo en la calle Santa Ana, al lado de la Catedral. Quisimos hacer el tour para visitar las catacumbas también, o las criptas que se llaman aquí, de las dos catedrales, tanto la antigua como la nueva, pero eso es solo de los sábados. Y ahorita solo pudimos venir a las terrazas. Vengan muy bien preparados porque hay bastantes gradas, como se ve aquí. ¿Qué tal? Acaba de enmeriado. Pero bueno, estamos, debe de ser en el piso medio. La Catedral de Cuenca aquí es una de las principales actividades turísticas aquí en Cuenca. En verdad es muy seguro, muy bonito, todo. Y no cuesta mucho, ¿no? ¿2 dólares por persona? Sí, la Catedral de Cuenca es el símbolo de todos los cuencanos. Cuando tú ves una foto de esta ciudad vas a ver la Catedral, entonces es algo que tienes que visitar sí o sí. Y la mejor forma de ver la ciudad también es subir acá a las terrazas, que tienes una vista panorámica de la ciudad, entonces les vamos a mostrar ahorita cómo es para seguir subiendo. No, no veo por dónde seguir subiendo, pero. ¿Es por ahí? Sí, vamos. Vamos, vamos. Interesante ver fotos antiguas de la ciudad. Y ver cómo era. Claro, hace 100 años ya prácticamente. Qué bonita es Cuenca, sí, qué bonito. Con el contraste, con las montañas verdes y los techos rojos. Sí, es muy interesante, ¿no? Aquí también justo al lado del Parque Calderón puedes tomar estos buses turísticos que tienen dos pisos y estos te llevan por distintos puntos de la ciudad y sobre todo te lleva hasta Turi y luego regresas hasta aquí. El costo del bus no estoy muy seguro, pero les pondré aquí en la descripción también para que puedan averiguar un poco de los tours. Y es algo muy recomendable si es tu primera vez en la ciudad y quieres conocer toda la ciudad desde un punto de vista más alto, desde el segundo piso del bus. Yo nunca lo he hecho porque yo vivo aquí en Cuenca y no es muy necesario, tenemos carro aquí. Pero sí, yo creo que sería una bonita manera de conocer esta ciudad. Y bueno, aquí llegamos a otro gran lugar muy importante turísticamente de la ciudad de Cuenca y es el mirador de Turi. Tenemos un video donde hicimos algunos miradores de la ciudad de Cuenca, pero el mirador de Turi está renovado y queríamos venir a conocer porque no lo hemos visto ya que hemos estado los últimos dos años afuera del país. Entonces sé que está muy hermoso y esta será nuestra primera reacción aquí en este mirador. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué actividades podemos hacer aquí. Muy curiosos por conocer y es uno de los lugares más lindos de esta ciudad. Está muy renovado, muy bonito el mirador de Turi, la verdad, como pueden ver, hay bastantes pasadizos por donde pasear un poco. Las banderas, la señal de Turi, está genial con la iglesia, muy bonita. En un día que nos tocó ahora muy clarito, está muy genial la verdad. Venir a ver la ciudad desde este punto de vista tan alto es algo único. Y bueno, quiero mostrarles también, vamos a tratar de ir por esa parte de allá, a los miradores de allá arriba. Es un secreto muy poco conocido por otras personas que no van mucho por allá y ahí puedes tener unas grandes fotos y grandes vistas de la ciudad de Turi. Hay muchas actividades para hacer en Turi. Hay el columpio, hay comida, hay los miradores, hay cocteles, canalazo. Sí, y también hay una nueva, ¿cómo se dice? Atracción. Una nueva atracción donde puedes caminar en el puente arriba de la ciudad. Sí. Nosotros necesitamos ir y intentar, pero no sé cómo es o si es una buena actividad. Muy importante ponerse los zapatos así. Y cuesta tres dolores. Para adultos, dos para niños. Vamos, está muy bonito, da un poco de miedo, pero vamos a ver qué tal. No sé si yo puedo, amor. A ver, toma esta. Es como un puente normal. Vamos, vamos. No pasa nada, es como un puente normal, ¿sí? Yo pensé que yo era miedoso para las alturas, pero tú eres más, creo. A veces. Veamos. Sí, y una de las cosas que más le gusta a Beca de Cuenca o de Ecuador en general es poder ver las montañas. Y desde aquí también tienes una gran vista a las montañas que rodean a Cuenca. Y si tienes un día así clarito como el de hoy, es increíble. Yo después de regresar, después de mucho tiempo a Ecuador, me doy cuenta de lo grandioso que son las montañas aquí de los Andes. Y toda la ciudad en general, como hay bastante verde y muy organizada, es algo muy bonito y estamos apreciando muchísimo en este viaje. Y también Tori es lindo en el día con el sol. Pero mira los techos de las casas en rojos. Pero también es más lindo en la noche con las luces de toda la ciudad. Y es un poco como una fiesta, una fiesta en los fines de semana también. Sí, es un buen área para conocer la ciudad de Cuenca. Y bueno, como pueden ver también Tori está ya mucho más organizadito, mucho más limpio, más luminoso en la noche. Está incluso, me recuerda mucho a Times Square en Nueva York. ¿Por qué? Porque está ya así con bastantes luces, bastantes bares y ya hay incluso los Iron Man y Predator. Personas que están así disfrazadas, vestidas para tomarse una foto con la ciudad de Cuenca en el fondo. Entonces me recuerda bastante así a Nueva York. Está un poco gracioso, pero chévere, bonito, seguro, se siente muy, muy bonito. Otro lugar muy, muy bonito para conocer aquí en la ciudad de Cuenca es el Barranco por el río Tomebamba. Y es esta pasarela, esta caminata que puedes hacer. Y está muy bonita, la verdad, muy verde al lado del río con los sonidos del río, de la naturaleza y de la ciudad. Y las casas que tienen un estilo colonial muy, muy bonito. Entonces es algo que yo cuando vivía aquí en la ciudad nunca lo había hecho. Pero ahora que estoy turisteando, estoy de turista, está mucho más... Me doy mucho más cuenta de esto y está muy, muy bonito, la verdad. Hoy cruzamos por al lado del río en Cuenca. Y es totalmente gratis, sí. Y es muy turístico para ver todo. Y es seguro. Muy bonito con el sol, con el día. Yo estoy protegiéndome porque el sol es muy fuerte aquí y estoy quemado. Así es muy necesario cuidarse en el sol. Y bueno, es una zona tan bonita, la verdad. Viniendo Cuenca nos damos cuenta lo lindo que es. Como es todo el año, aquí en Ecuador es siempre verde, siempre se mantiene el paisaje así tan hermoso, tan natural. Y viniendo nosotros de Estados Unidos, de otros países donde hay cuatro estaciones distintas, a veces las hojas de los árboles se caen. Y ya es un poco difícil apreciar lo bonito que es decir un día soleado, un día con rico clima. Y aquí en Ecuador, en Sudamérica en general, es así un clima muy similar durante todo el año. Y es muy, muy bonito la verdad. Se aprecia mucho más el rato que ya estás en otros países y regresas a tu lugar de origen. Aprecias mucho más lo hermoso de ese lugar. Y bueno, aquí nos encontramos en la ciudad. En la plaza de San Sebastián. Es esta plaza muy, muy bonita que tiene tanto la iglesia de San Sebastián como este parquecito. Que está así muy bonito la verdad. Con muchos árboles, con mucha vegetación. Y esta zona también se caracteriza por tener muchos restaurantes y cafeterías de muy buen nivel. Muy ricos de todos los precios. Y es un lugar que siempre venimos con becas. Nos encanta mucho pasear por aquí. Y hay incluso algunos museos que vamos a tratar de ir a ver así poco a poco. Pero veremos si están abiertos también los museos. Pero vamos allá. Vamos a ver este gran lugar que nos gusta muchísimo. Y bueno, caminando por aquí, por el centro de la ciudad de Cuenca, podemos ver muchísimas iglesias. Tienes para conocer bastante. Hay muchos museos. No hemos podido hacerlos en este viaje. No sé por qué han habido lugares que han estado cerrados justo los días que estábamos yendo. Y otros lugares que por el pequeño sismo que hubo en Ecuador, cerraron algunos otros museos. Nosotros quisimos ir al museo de Pumapungo o otros museos como este que tenemos acá atrás en Todos Santos. Pero no han estado las puertas cerradas. No nos dejaron pasar. Dijeron que están con un poco de problemas. Pero sí es muy bonito ir a conocer así cada iglesia, cada plazoleta de aquí de la ciudad. Es muy bonita. Beca se ha impresionado muchísimo. Le está gustando bastante este tour que le estoy dando a ella. Y bueno, solo sorprenderme de la belleza de esta ciudad. Y bueno, el siguiente lugar que vamos a visitar es el Parque La Libertad. Yo no he tenido la oportunidad como cuencano de venir aquí. Y bueno, sí he venido antes pero nunca había la posibilidad de usar el elevador aquí para poder ir a ver el mirador de 360 grados de la ciudad. Y ahora ya está abierto, me dijeron mis papás. Entonces vamos a ir a ver qué tal es. Se ve muy genial, muy nuevo. Y bueno, vamos a ir a ver qué tal es. Es una gran vista aquí de 360 de toda la ciudad de Cuenca con las montañas. Está muy bonito la verdad. Es uno de los miradores más cercanos al centro de la ciudad que tenemos aquí. Y muy recomendado la verdad. No costó nada la entrada. Es totalmente gratis. Sí es un poco que da un poco de miedo a las alturas. Pero muy bonito aquí en el Parque La Libertad. Que ya les voy a explicar un poquito cómo es la historia de este parque. Qué bonito, qué bonito parque la verdad. Entonces la historia que quería comentarles de este parque es que anteriormente era la cárcel de Cuenca. Entonces era una cárcel ya muy antigua, muy acabada, muy insegura, muy difícil de renovar. Y ya estaba en medio de la ciudad de Cuenca. Entonces ya tuvieron que mandar esa cárcel para otro lugar, justo mucho más lejos del centro de la ciudad. Y aquí hicieron este parque, esta explanada, con el motivo de que sea mucho más seguro. Porque la cárcel le había hecho esta zona un poco más insegura, un poco más peligrosa. Entonces es muy bonito ver cómo ahora ya el parque está mucho más bonito. Tienes estas vistas espectaculares de la ciudad. Y hay mucha seguridad aquí, muchos niños jugando, familias. Entonces es muy bonito, muy chévere. Una pequeña historia de aquí, de la ciudad de Cuenca. Algo que me gusta sobre Cuenca es que tú puedes escuchar las aves aquí, siempre, en cualquier lugar. Y es muy diferente a las ciudades en Estados Unidos, sí. Porque en Denver o otras ciudades en Estados Unidos no puede escuchar las aves. Y siempre me extraño. Pero aquí es totalmente diferente y es muy bonito, sí. Ok, algunas cosas que yo aprendí después de mi primer viaje aquí en Ecuador. Necesitas gafas siempre, porque el sol es más cerca ahora y siempre yo estoy quemado siempre. También necesitas el sombrero y también black air solar. Es muy necesario. Sin eso, no puedes sobrevivir aquí, en el medio de hoy, especialmente. Bueno, creemos que nosotros representamos Cuenca muy bien, porque es un lugar muy importante por nosotros. Es el lugar que nos conocimos y es siempre en nuestros corazones. Así, esperemos que te guste este video y suscríbete por más sobre el color y nuestras aventuras, sí.